Manuel Camacho Solís, para el mismo asunto, se le concede el uso de la palabra al senador David Tenchina Group, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muy buenas tardes, muchas gracias amigas y amigos senadores, gracias presidente, con su permiso. El día 27 de noviembre, nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, envió a esta soberanía la minuta para dictaminar las modificaciones propuestas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Apenas el 27 de noviembre. Estamos en los primeros días de diciembre y estamos todos bajo este trabajo que se celebra y se reconoce por todas las fracciones parlamentarias del esfuerzo que se ha hecho prácticamente de acuerdo en lo general, en múltiples cambios a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, como lo decía aquí el ingeniero Héctor Larios, senador de la República. Coincidir es igual de valioso que disentir. Tener una interpretación de las cosas no necesariamente a nadie hace poseedor de la verdad. Hay diferentes puntos de vista en un punto central que ha servido para poder construir diferentes argumentos, todos ellos los respeto, respecto a que si se está haciendo una Secretaría de Gobernación con demasiadas facultades o con facultades que no se pueden juntar, se puede aludir al derecho comparado. Por cierto, preciso que mi compañero senador Raúl Cervantes no vino a decir a esta tribuna que hay otros países que tienen juntas las labores policiacas y de control político. Lo que afirmó, y eso sí es cierto, es que en diferentes legislaciones de derecho comparado, como Alemania, quien está al cargo de la facultad de policía, de actividades contra el terrorismo, como es el caso alemán, también tiene bajo su pretela la vigilancia de los derechos fundamentales. Pero más allá de coincidir en este debate de muchos días, yo también quisiera decir aquí que, pues yo creo que también muy pocos países, tal vez somos un caso único en este hemisferio, del grado de descoordinación a todas luces que existe en tareas de inteligencia, de combate al crimen organizado, a la delincuencia, al narcotráfico. Lo que hemos vivido seis años es verdaderamente dramático. Lo que estamos recibiendo es verdaderamente una llamada alarmante de la ciudadanía a que cese y que tengamos una inteligente estrategia de combate al crimen, que cuidemos los derechos humanos y que exista coordinación en el Poder Ejecutivo y en los tres órdenes de gobierno. Eso, eso sí no es, no sólo no comparable en derecho comparado, sino en la realidad. Yo creo que ni todo es cierto, ni todo es verdad. El senador Corral decía en esta tribuna de la mezquindad en unos temas que, reformas que no les dimos a otros poderes ejecutivos de otro tiempo. Senador Corral, con todo el respeto que usted me merece, yo le recuerdo que las reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal del señor presidente Vicente Fox y del señor presidente Felipe Calderón se entregaron por parte nuestra entendiendo que el derecho de organizar la Administración Pública se gana en la urna con la titularidad de un poder que se deposita en una persona y que lo hicimos conscientes de que el control de la democracia también tiene que ver con el establecimiento de resultados. No hay miedo de venir a comparecer, no hay miedo de los controles democráticos, hay por parte de la fracción parlamentaria del PRI que se haya hecho en otro tiempo o no. Esta legislatura quiere hacer las cosas estrictamente conforme a derecho y respetar lo que juramos hacer respetar que es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Y no es una interpretación casual que pensemos que es inconstitucional. Hay tesis de la Corte específicas en ejemplos idénticos en materia de telecomunicaciones de la COFETEL. No sólo no hay miedo, como lo han venido a demostrar múltiples funcionarios ya del Poder Ejecutivo que ha designado el señor Presidente Enrique Peña Nieto y que lo han dicho claramente en comisiones ante sus comparecencias y que han merecido la ratificación permítame terminar la ratificación de sus nombramientos como es el caso del señor Procurador General de la República o el caso que hoy mismo votamos de los funcionarios de Hacienda. Si le contesto, Senador Corral, permítame terminar. No hay miedo ni hay resistencia. Tan no la hay y en las negociaciones siempre nuestro coordinador lo puso en la mesa el presentar una reforma constitucional con la firma de todas y todos los senadores del PRI para modificar la Constitución y hacerlo bien y no ser sujeto de estos juicios de controversia constitucional que en otro tiempo han exigido un trabajo que violenta el orden constitucional que nosotros somos los primeros que debemos de hacernos garantes de ello. Hoy vamos a favor del dictamen y entiendo que vamos de manera mayoritaria a favor de un dictamen que modifica una ley que en derecho público es indispensable para actuar en las facultades que el Ejecutivo le quiere dar a los funcionarios que le acompañan para empezarle a entregar resultados a la gente y que serán sujetos del escrutinio público y de la evaluación ciudadana. Ese es el verdadero control democrático. Ese es el control democrático como es democrático ganar las elecciones y decidir quién lo acompaña en el reto de un poder que se deposita en una sola persona. Me quisiera concluir diciendo que vamos a aprobar y vamos en lo general a favor con la reserva del artículo 27 que dejo ante esta presidencia para reservarnos el artículo 27 en su fracción 16. Señor Senador Corral estoy a sus órdenes. Permítame gracias Senador David Penchina Señor Senador Javier Corral ¿para qué asunto? Para alusiones personales para alusiones personales se le concede el uso de la palabra al Senador Javier Corral Gracias Señor Senador En realidad Señor Senador David Penchina es tanto para alusiones personales como para rectificación de hechos que en el Parlamento la rectificación de hechos es rectificación de dichos El Señor Senador Penchina no tiene razón ni su discurso en la parte relativa a la forma en que se procesó la ley orgánica de la Administración Pública Federal cuando llegó a la presidencia Vicente Fox se realizó de la manera en que lo ha dicho Efectivamente se aprobó en las comisiones del Senado y es más voy a poner un testigo de calidad que es un respetable miembro de este Senado ni más ni menos que nuestro amigo don Emilio Gamboa Patrón porque entonces éramos senadores de la República varios de los que están aquí Héctor Larios Emilio Gamboa Manuel Barlet su servidor entonces diré que en efecto se aprobó el conjunto de reformas de que envió el presidente electo también fueron depositadas en el Senado de la República a través de legisladores de Acción Nacional pero se le hicieron modificaciones a la iniciativa a la iniciativa de hecho en materia de medios nosotros pedíamos que la parte relativa al Instituto Mexicano de la Radio no dependiera propiamente de la Secretaría de Gobernación sino que se fuera directamente a la dependencia de la Secretaría de Educación Pública yo he tenido incluso en ese tema una vieja aspiración yo creo por ejemplo que ya no le da al Secretario de Gobernación o a la Secretaría de Gobernación seguir teniendo atribuciones en materia de medios de comunicación esa vieja crítica que yo he hecho a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ahora que se han fusionado estas competencias adquiere más relevancia por eso ya urge ya urge sacar del ámbito de la Secretaría de Gobernación la vigilancia de contenidos en materia de medios si antes por sí sola es cuestionable esa facultad más ahora que se le agrega todas las funciones de seguridad interior entonces no fue un fast track no fue una votación de inmediato no yo hubiéramos querido nosotros tener el fast track en el aval y la ratificación del Procurador General de la República que tuvieron ustedes antier por cierto un hombre respetable no tenemos nada yo no tengo nada en contra del Procurador General de la República Jesús Murillo Cármara al contrario celebro ese nombramiento lo que digo es no es tal como se dijo que nos dejaron pasar la iniciativa de ley orgánica del presidente Vicente Fox bueno al presidente Calderón ni siquiera le dejaron ni siquiera le aprobaron varias de las reformas que planteó a la ley orgánica de la administración pública federal así que por eso pedí la palabra para rectificar los dichos del senador Penchina no fue así y yo me referí fundamentalmente lo digo con sinceridad senador Penchina yo me he referido a las reformas estructurales que a lo largo de los 12 años se han regateado o por chantaje político o por medropolítico y que incluso unos y otros nos hemos regateado en distintas épocas del Congreso miren ustedes se ha dicho por ejemplo que el pacto por México que hemos celebrado dicen ah es un recuento de lo que no se hizo y yo digo no es un recuento de lo que nos regatearon porque todos los temas encontrarán por lo menos una iniciativa de nosotros en las cámaras del Congreso de prácticamente el 80% de esos temas tenemos iniciativas de ley y de reforma constitucional en las cámaras del Congreso ¿cuál es la diferencia ahora? no han encontrado lo digo respetuosa afectuosamente no han encontrado en nosotros en este arranque la mezquindad el regateo político el cálculo político electoral decir hay que ponerle de entrada un dique a Peña no, no lo vamos a hacer yo soy uno de los principales defensores del pacto porque son reformas estructurales reformas legislativas que nosotros hemos planteado en el Congreso que ahora van a tener ya voluntad para ello por supuesto que en ello confío a ese regateo es al que me he referido y por supuesto que debo no solo debo controvertir debo negar que en la elección del 2012 se haya puesto a consideración del pueblo de México un rediseño de la ley orgánica de la administración pública federal lo que afirmo categóricamente es que la oferta que se hizo es la única que ahorita no se está cumpliendo en esta materia era una secretaría del interior esa era concentrar facultades el sistema penitenciario aduanas aeropuertos puertos el tema migratorio la policía federal el sistema de inteligencia del estado ese era el tema esa concentración de facultades y atribuciones es correcta lo que es incorrecto es que toda esa concentración la fusionen con el interlocutor del congreso no solo del congreso el interlocutor con los organismos ciudadanos en materia de defensa de los derechos humanos con las organizaciones sociales con los medios de comunicación con las cámaras etcétera soy senador informo que tu tiempo se ha agotado concluido señor presidente y por su atención muchas gracias gracias javier corral para para qué asunto señor senador para hecho se le concede el uso de la palabra al senador roberto gil suar gracias señor presidente señoras senadores también hay que hacer una precisión importante a propósito de lo que se ha dicho en esta tribuna no estamos aquí planteando cambios a la minuta enviada por la cámara de diputados con el propósito como ya se ha dicho de obstaculizar ni tampoco con el propósito de cobrar venganza como también se ha sugerido frente a alguna modificación o no aportación que no hubiese hecho el PRI en el pasado ya aclaró el senador corral que en el caso de la propuesta de la ley orgánica de modificaciones a la ley orgánica del presidente vicente fox el PRI hizo modificaciones a esa propuesta porque está en su derecho porque es la facultad del congreso porque es la constitución la norma que configura el poder ejecutivo como órgano unipersonal y titular de un poder pero es la ley la que configura la administración pública federales modalidades centralizadas y centralizadas y paraestatal es la ley en la constitución se establece con toda claridad que la ley aprobada y expedida por el congreso define las bases de organización las relaciones entre los órganos que conforman la administración pública federal y también como hemos venido sosteniendo en el artículo 89 fracción segunda modalidades para el nombramiento y remoción de empleados públicos debo recordarles también como un hecho que cuando el presidente Felipe Calderón en plena crisis económica mundial planteó en el año 2009 la desaparición de tres secretarías de estado el congreso se opuso porque está en su derecho y está en su facultad venimos aquí a honrar la palabra que empeñamos en las comisiones ya se ha dicho se reitera que nosotros no acompañamos en su propósito en su filosofía en su génesis el modelo de hiperconcentración de funciones de seguridad en la órbita política de la administración pública federal sin embargo dijimos que colaboraríamos con el propósito de que el presidente Peña Nieto tenga la ley que ha solicitado ¿qué propusimos? ¿qué propusimos? mínimos controles políticos parlamentarios para limitar al poder y evitar su abuso comparecencia periódica del secretario de gobernación ante las comisiones unidas de gobernación y seguridad pública y ante la comisión bicameral de seguridad nacional y las ratificaciones a las que ya se ha hecho referencia sistemáticamente se va a decir en esta tribuna a propósito de la presentación de la reserva que hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que impide por razones de constitucionalidad dar este paso debo decirles amigas y amigos que hay múltiples precedentes en este Congreso mexicano de actos de aplicación del artículo 89 de fracción segunda que establece la facultad del Congreso de establecer modalidades para la ratificación y nombramientos de ciertos cargos públicos un acto es inconstitucional en su acto de aplicación y en su acto de creación normativa no uno y otro en el mes de abril del 2011 este Senado de la República ratificó a la Procuradora Federal de Defensa del Contribuyente ahí no se alegó que la facultad era inconstitucional no se le dijo al Ejecutivo retira la propuesta porque es inconstitucional nuestra participación se ejerció con toda claridad y no se planteó la objeción constitucional por supuesto que tenemos un diferendo es absolutamente falso que estemos a favor de la misma lectura de la Constitución y del mismo modelo de contenido normativo se nos propone ahora una iniciativa de reformas constitucionales ¿por qué no la podemos aceptar señoras y señores senadores? ¿por qué eso implica hacer nugatorio la facultad del Congreso de establecer ciertas modalidades para el nombramiento y remoción de los cargos públicos? ¿por qué eso implica que la única ruta de participación del Congreso mexicano es a través de reforma constitucional que detalle con precisión el cargo que está sujeto a ratificación? nosotros tenemos total y absolutamente lo contrario porque en este Congreso se aprobó la ratificación de los vocales ejecutivos del IPAP de los comisionados del IPAI del director de la Agencia de Información del Estado Mexicano de la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente de los tribunales agrarios de los tribunales de los magistrados del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa ninguno de esos cargos está previsto en la Constitución reivindicamos la facultad y el derecho del Congreso mexicano de establecer modalidades de nombramiento y remoción y no se diga que si seguimos la tesis que ha venido proponer aquí el PRI nada más y nada menos que la ley del servicio profesional de carrera sería inconstitucional ya sé que quieren eliminar el servicio profesional de carrera pero ese argumento llevaría llevado al extremo a calificar inconstitucional esa ley porque lo que establece la ley servicio profesional de carrera son limitaciones al nombramiento libre del Ejecutivo Federal nombramiento por méritos y remoción por desempeño de seguir esta tesis esa ley sería inconstitucional no solamente este Congreso mexicano ha hecho esa lectura de la Constitución no solamente este Consejo este Congreso ha aplicado la Constitución en esos términos y las leyes que han establecido estas modalidades sino que también sino que también ha configurado órganos con ese propósito se va a decir señoras y señores senadores señor senador informo que su tiempo se va a decir señoras y señores senadores que es inconstitucional porque la Corte ha dicho que tratándose de órganos desconcentrados o descentralizados no se admite una facultad que no está prevista en la Constitución en ese precedente lo que el Congreso ejerció fue la objeción es decir impugnó un nombramiento del Ejecutivo ese supuesto no está en efecto establecido en la Constitución pero si la participación del Congreso para percepcionar el acto de nombramiento de un titular y nada más debo decir por último que la propuesta señores senadores de ratificación del Comisionado Nacional de Seguridad y del Sistema Nacional de Seguridad Pública tampoco cae en ese supuesto porque los dos no son órganos desconcentrados ni órganos descentralizados aún teniendo la razón esa interpretación en consecuencia esta facultad es plenamente constitucional y está en ustedes la decisión de establecer los controles políticos parlamentarios por el bien de México y evitar el abuso de poder muchísimas gracias señor presidente gracias senador Roberto Gil Suar pido a la secretaría que consulte a la asamblea en votación económica si se encuentra suficientemente discutido este asunto consulto a la asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general quienes estén por la afirmativa a favor de levantar la mano quienes estén por la negativa a favor de levantar la mano suficientemente discutido en lo general señor presidente gracias señora secretaria en virtud de que se encuentra suficientemente discutido en lo general se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones informo a esta asamblea que se han registrado oportunamente el senador Raúl Cervantes Andrade reservó el artículo 27 en su fracción décima sexta y el último párrafo del mismo artículo 27 asimismo el senador Raúl Gracia Guzmán reservó el artículo décimo segundo transitorio del presente proyecto no habiendo ninguna senadora senador que presente alguna reserva adicional pido a la secretaría que se hagan los avisos a que se refiere el artículo 58 de nuestro reglamento para informar de la votación ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados en lo general la de la Gracias. 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 Pregunto si falta algún ciudadano, senador o senadora por emitir su voto. Gracias. Sigue abierto el sistema. Gracias. Pregunto nuevamente si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 114 votos en pro, 4 votos en contra y 5 abstenciones. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Y me permito informar a esta asamblea que en virtud de que el senador Raúl Gracia Guzmán reservó el artículo décimo segundo transitorio del proyecto y una vez que ya se había abierto el sistema electrónico de votación, pidió que se retirara el mismo, ya no era posible. Entonces lo votamos excluyendo esto. Hoy pido a la secretaría que abra nuevamente el sistema electrónico para que podamos incorporar la parte que está retirando el senador Raúl Gracia Guzmán para que en estas condiciones únicamente habría una reserva, la que ha presentado el senador Raúl Cervantes Andrade. Pido pues a la secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para votar el décimo segundo transitorio del proyecto, en los términos del dictamen, o sea quedaría en los términos en que está actualmente el dictamen. Háblase el registro electrónico para recibir la votación hasta por tres minutos. Gracias. Aclaramos, votación en sentido aprobatorio es votar por tal y como aparece en el dictamen presentado al pleno el artículo en cuestión. A ver, votar al favor es votar tal y como está el dictamen. Es exclusivamente el décimo segundo transitorio. Estamos hablando del décimo segundo transitorio. Gracias. 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 Pregunto si falta algún senador o senadora por emitir su voto. Pregunto nuevamente si falta algún legislador o legisladora por emitir su voto. Señor Presidente, le informo que se emitieron 116 votos en pro, cero en contra, cinco abstenciones. En consecuencia queda aprobado el artículo decimosegundo transitorio del proyecto de decreto tal y como aparece en el dictamen presentado a ustedes. Se concede la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse al artículo 27 del proyecto de decreto. Presidente del Senado, si es tan amable que la Secretaría leyera la reserva, por favor. Solicito a la Secretaría de Lectura a la reserva presentada por el senador Cervantes. Doy lectura a la propuesta de modificación del artículo 27. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia de la redacción anterior se propone eliminar el último párrafo del artículo 27. Artículo 27, fracción decimosexta. Proponer al Presidente de la República el nombramiento del Comisionado Nacional de Seguridad y del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En consecuencia de la redacción anterior se propone eliminar el último párrafo del artículo 27. Presidente, ¿es cuánto? Gracias, Presidente. Me toca explicar la reserva que mi grupo parlamentario nos pidió al senador David Panchina y a su servidor hacer. Y me encanta, porque verdaderamente es mi pasión el derecho, que aquí se ha presentado un problemario constitucional. Bueno, razonemos qué pasó en cuatro veces que ha tenido conocimiento la Suprema Corte de Justicia sobre este tema. La primera discusión evolucionó por un tema de una controversia constitucional en el tema de Cofetero. Efectivamente, ahí en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, durante los días que se dio, empezó con una discusión de un tema del descentralizado y el desconcentrado. Un análisis del 90 constitucional con respecto a si se podía o no el Senado ratificar a través de que se le había habilitado la facultad a nivel de ley y no de constitución. Las subsecuentes, que tienen que ver con Cofetero, con Notimex y con Pemex, son consecuentes del mismo planteamiento original. Lo recuerdo bien porque lo litigué. La primera visión y el primer acercamiento de la fracción segunda del 89 constitucional era muy parecido a lo que se dijo aquí en tribuna. Se pensaba en el Pleno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia como árbitro constitucional, que esa parte que decía que se podía normar en leyes, era suficiente esa cláusula constitucional para poder señalarlo en la ley y por lo tanto era constitucional. Y entonces la discusión versó primero en un problema de derecho administrativo, nunca de derecho constitucional. Y entonces hicieron todo un análisis. Primero se analizó el 90 diciendo que era el centralizado y la discusión se daba, pareciera, que solo porque fuera el desconcentrado, diferente del centralizado, podía haber esa discusión si era o no era constitucional. Pero también recuerdo que ministro cambió la litis constitucional en el Pleno. Y el ministro Valls, a mi modo de ver, atinadamente, tomó la palabra y dijo, señores, este no es un problema de derecho administrativo, que como consecuencia se viola la constitución. Si no, es un litigio de derecho constitucional, de la interpretación de las facultades concretas que tiene el Senado de la República, en contra o versus de las facultades que tiene el Ejecutivo Federal. Y entonces la votación cambió. ¿Y a qué se refiere? Dijo el Pleno de la Corte en el artículo 89 de la fracción segunda, no es irrestricto esta facultad que tiene el legislador. Y ha declarado constitucional cuando es un descentralizado, que por ejemplo, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente es un descentralizado. Ha declarado constitucional cuando es Femex, porque es un descentralizado. Ha declarado que es constitucional Notimex, porque es un descentralizado. Pero no la discusión está en el derecho administrativo, sino en el equilibrio de las facultades. Y la discusión que dijo en esa controversia fue, de lo que se trata es que el árbitro constitucional tiene que garantizar en un solo instrumento la distribución de facultades. En uno, que se llama la Constitución. Y por lo tanto el Senado de la República no puede intervenir más allá en facultades del centralizado, en donde se le reconoce que puede hacer nombramientos libremente, en que el Senado de la República si no se pone esta facultad de colaboración expresamente en la Constitución. Celebro la verdad, y lo confieso, no había entendido, salvo en el ánimo del proceso, o a lo mejor en que el tiempo para la reforma constitucional tardaría tiempo, cuál era la litis entre dejarlo en la ley o que nos tomaran la palabra de ser la iniciativa de reforma constitucional. Hoy entiendo el resquemor por parte del Poder Legislativo de decir, el Presidente de la República libremente puede nombrar. No lo veo así, ¿eh? Esas mismas tesis de la Suprema Corte habilitan en todo el descentralizado para poder tener elementos de colaboración. Muchos de los nombramientos que se citaron son del centralizado o de naturaleza jurídica diferente del centralizado, que del análisis concreto y específico de no arrogarse una facultad con respecto al centralizado por tener una facultad, el Presidente, de renovar libremente. Pero también entiende el PRI que lo que tenemos que evolucionar es una democracia de poderes y de equilibrio de poderes, de facultades de colaboración constitucional. Lo que los invito es hacer el análisis cuáles deberían ser en la democracia constitucional las que deberían de existir como mínimo, en cumplimiento de los criterios previos de la Corte y en el análisis de la ley. Presentamos la reserva y la instrucción de mi grupo parlamentario a través del líder, es que volvemos a ratificar el ánimo de presentar esta reforma constitucional. Aceptamos el día de hoy presentarle y que todos los trámites sean dispensados, que se vote. Y que si el tema es el resquemor de las facultades subsecuentes, sabiendo que existe esta fracción segunda del 89, sabiendo que hay el criterio en la materia constitucional en que en el descentralizado ni siquiera esta discusión se puede poner a nivel de ley, y que la discusión de la litis constitucional de esa fracción segunda, de la distribución de las facultades, fue solo y exclusivamente en el descentralizado, y que consecuentemente las demás resoluciones de la Corte han sido en ese sentido. Estamos dispuestos a tener esa discusión parlamentaria en la comisión correspondiente para el avance democrático de México. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, senador Cervantes. Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. Presidente, ¿me autorizaría a tomar el uso de la voz para rectificar hechos? ¿Con qué objeto, senador? Rectificación de hechos, senador. Solicitaría al Pleno, si se admite a discusión, la reserva del artículo presentado. Solicitaría que se hiciera a través de una votación nominal, para que no hubiera ninguna duda, si se admite a discusión la propuesta. Abrase el sistema electrónico de votación, y aclaro, lo que estamos votando es la admisión, de la reserva presentada por el senador Cervantes. Gracias. Sonido en el escaño del senador, el senador Ríos Piter. Para clarificar el sentido del voto, cuando se vota a favor, ¿se está votando a favor de? Si se vota a favor, se está votando en que se someta a discusión el artículo reservado, y entonces sí abriremos el registro de oradores. Un voto en contra, es un voto por no admitir la discusión de la reserva presentada por el senador Cervantes. Gracias. Gracias. Es en contra, en contra. Hijo de la chila. Le quita el sonido presidente a este escaño. Hijo de la chila. Hijo de la chila. Hijo de la chila. Sí se admite a discusión, señor presidente. Se abre el registro de oradores. A ver, tomenle nota. Soy de la chila. Gracias. Gracias. Hijo de la chila. En contra, en contra. Muy bien. En contra. En contra. Y el senador Roberto Gil, en contra. Iniciamos con el senador Zoé Robledo Aburto, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra de la propuesta. Con su permiso, senador presidente. Creo que, de cara a la nación, esta discusión debe plantearse muy precisamente y de manera muy transparente sobre qué se está votando o cuáles son las posiciones a favor y en contra. Porque, por supuesto que nosotros no estamos en contra de ningún precepto constitucional, ni mucho menos. Aquí lo que se está planteando es la ratificación de estos funcionarios. Y quisiera argumentar sobre algunos de los elementos que se han puesto aquí a discusión para admitir esta reserva. Es cierto que existen estos antecedentes jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales nuestro máximo tribunal decidió no permitir la intervención del Senado y, en términos generales, del Poder Legislativo, en nombramientos de ciertos cargos públicos realizados por el titular del Ejecutivo Federal. Nosotros sabemos esa definición del Poder Judicial. No somos ignorantes a ello. Sin embargo, es cierto que ciertas decisiones se emitieron en atención a las funciones específicas de estas entidades y también es cierto que se hicieron en las condiciones que regían en aquel momento. Permítanme explicarme a lo que voy. Ninguna de las entidades que han señalado y que dieron origen a las resoluciones de la Corte que realizan funciones de seguridad pública, la cual, como ustedes, senadores, lo saben, es una facultad concurrente entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en los términos legales vigentes en nuestra Constitución. Por ese motivo, resulta lógico, resulta viable la participación del Senado en la ratificación de los nombramientos de los encargados de la coordinación en materia de seguridad pública, ya que es justamente el Senado de la República, la entidad del Congreso de la Unión, que cuenta con la representación de los Estados que integran el Pacto Federal. Por lo que respecta al momento en que se dieron estas definiciones del Poder Judicial, es importante señalar que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron emitidas durante la novena época, específicamente entre los años 2007 y 2008, la cual llegó a su fin a partir de la reforma en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011. Esto es fundamental porque va a permitir a la Corte emitir jurisprudencia con una motivación, una visión, una argumentación distintas a las que venían sustentando previamente, lo que, como también ustedes saben, señores y señores senadores, ya ha ocurrido previamente, incluso sin la necesidad de un cambio de... pero atendiendo a modificaciones constitucionales e incluso a modificaciones legales que la propia Corte ha considerado relevantes. Por lo tanto, en el caso de llevar este asunto, en la hipótesis de que este asunto lleva a gara al terreno jurisdiccional, nada impediría a la Suprema Corte de Justicia de tomar una decisión de conformidad de la interpretación y de la protección más amplia de las personas y, por ello, coincidiría con esta Cámara en que la ratificación de los nombramientos por parte del Senado permitiría a las entidades federativas con tal certeza de que los mexicanos o las mexicanas que ocuparan estos cargos, que son de los más relevantes en materia de seguridad, fueran las idóneas para desempeñar estas funciones. Creemos en el PRD que en un Estado de derecho como el que estamos pretendiendo construir, restringir el mandato y los poderes de las instituciones de seguridad es una forma de garantizar su neutralidad política y su funcionalidad en beneficio de los ciudadanos. La búsqueda de esos controles no es una precisión menor. No se trata, como se ha dicho aquí, de un plurito constitucional. Se trata de la enorme diferencia entre seguridad pública de un Estado democrático y la invitación al autoritarismo. Yo les pediría, señores senadores, que no aceptemos esa invitación. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, señor senador Zoé Robledo Aburto. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médici Sidalgo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, en especial, mi disertación va para los compañeros senadores del PRI y para aclarar algunas paradas frente al pueblo de México. El día domingo pasado asistimos con un enorme ánimo al castillo de Chapultepec y fuimos con ánimo porque estamos convencidos de que este país requiere acuerdo sincero de todas las fuerzas políticas de México. y con ese ánimo asistimos, sobre todo porque en el Pacto por México se plantean cuestiones que urge que México las ponga en práctica. hay un tema que la izquierda mexicana ha impulsado desde su nacimiento que es la transparencia y la rendición de cuentas. No es un tema de mayorías o de minorías, es un tema de congruencia política. y cuando se quiere ser incongruente políticamente, entonces incurre uno en la cuestión legaloide. He escuchado con mucha atención los discursos de mis compañeros del PRI, incluso el último senador que pasó aquí a hacer la reserva, decía, es mi pasión el derecho. Respetuosamente yo le diría que debiera de ser su pasión México, debiera de ser su pasión la posibilidad de que este país ya no sufra por las situaciones de desacuerdo en que incurrimos los senadores o los actores políticos que tenemos la enorme responsabilidad de sacar al país adelante. No se hagan bolas, compañeros del PRI, no es un problema legal, es un problema de voluntad política. Ahora, díganlo frente a la Nación, quieren o no ser transparentes, quieren o no que sus funcionarios rindan cuenta. El asunto es de esa naturaleza. ¿Qué va a pasar si el Senado ratifica? ¿Qué va a pasar si el funcionario responsable de la seguridad pública acude a esta instancia a rendir cuentas de manera natural y permanente? El país encontrará una ruta de tranquilidad porque en este recinto están representadas todas las fuerzas políticas del país. representamos a los 120 millones de mexicanos y de mexicanas que viven en México. Y ante esta instancia es el lugar más adecuado para que se conozca del tema de la seguridad pública. El sexenio que acaba de concluir fue un sexenio traumático precisamente por eso, porque la rendición de cuentas se acotó, porque la transparencia se acotó. Y mal empezamos cuando un gobierno cuando un gobierno que recién inicia su gestión empieza a ponerle grilletes y empieza a ponerle candados a la transparencia y a la rendición de cuentas. No es un problema, reitero, y con esto concluyo. No es un problema legal. Es un problema de voluntad política. Y compañeros senadores del PRI, yo los conmino a que respalden la propuesta de que el Senado de la República ratifique al responsable de la seguridad pública y a que venga a rendir cuentas cuando menos, cuando menos cada seis meses. Y aquí un grupo de senadores que me han tecido en la palabra ha planteado ejemplos de países europeos, ha planteado el ejemplo de Estados Unidos, de que es una situación cotidiana y natural que en el Senado de Estados Unidos o de países de Europa que ese funcionario vaya cuando menos una vez a la semana a platicar con el Senado de cómo está la seguridad pública de su país. La congruencia, el pueblo la está viendo y en este momento no se ven congruentes compañeros del PRI, más bien, pareciera que están hechos bolas. Por su atención, muchas gracias. Gracias señor Senador Don Fidel de Médicis Hidalgo. A continuación se le concede el uso de la palabra al Senador Roberto Gil Suar del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Gracias. Gracias. Gracias señor Presidente, señoras y senadores. Es verdaderamente paradójico lo que ha pasado aquí. El grupo parlamentario del PRI ha reiterado en esta tribuna que el Congreso mexicano no puede establecer una modalidad distinta de nombramiento a remoción al nombramiento libre por parte del Ejecutivo Federal. Y ha aducido en su favor un precepto un precedente del año 2007 de la Corte. Por cierto, fue una resolución que recayó una acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra de una de la ley de radio y televisión la famosa ley Televisa y que determinó que la objeción en razón de que era una facultad no prevista en la Constitución no podía ser prevista en la ley. Hace referencia quien ha presentado la reserva a la discusión que dio un ministro o unos ministros en la Suprema Corte de Justicia. Pero también hay que revisar el engrose. Y el engrose lo que dice justamente es eso. Que la objeción se planteó como un rechazo una impugnación en el sentido literal de la expresión al nombramiento hecho por el Presidente de la República en aquel entonces. consecuentemente se trata una figura total y absolutamente distinta a lo que estamos discutiendo aquí. Aquí estamos discutiendo la ratificación por parte del Senado de la República de un nombramiento. El perfeccionamiento de un nombramiento. Lo acabamos de hacer hace un momento. pero qué paradójico es que el PRI haya impulsado un año después de la resolución de la Corte en noviembre del 2008 que los consejeros independientes de Pemex sí pasaran ratificación. Ahí ya no había objeción de inconstitucionalidad. Tratándose de los consejeros de Pemex ahí no había razones de inconstitucionalidad. Pero hoy que hablamos de ratificar a dos personas que intervienen en la función de seguridad pública una de las funciones más relevantes del Estado quizá la razón primigenia de su existencia ahí sí hay argumentos de constitucionalidad. Noviembre del 2008 un año después de la resolución de la Corte vinieron a proponer aquí compartir el poder de administración de Pemex. Cuando se trata de dinero de contratos ahí sí hay participación del Congreso pero cuando se trata de los derechos de los ciudadanos eso es inconstitucional. Le están diciendo hoy al pueblo de México que no tiene derecho el Senado de la República de participar en el control político parlamentario de quienes tienen a su cargo la función de seguridad pero hace dos años le dijeron que tratándose los consejeros independientes de Pemex había razones de política pública y de Estado para traer a este Senado de la República sus nombramientos que es más relevante señoras senadoras y señores senadores la adecuada administración de Pemex que la compartimos o la seguridad y la prevalencia de los derechos de los ciudadanos de eso se trata su posición el día de hoy eso es lo que tienen que decidir si van a ser congruentes con las iniciativas que presentaron que votaron y las ratificaciones en las que han participado o bien hoy se retractan de esa posición y le niegan al pueblo de México que el Congreso mexicano actúe con sentido de responsabilidad y que la representación nacional participe participe en esa importante función de integrar los órganos del Estado se ha dicho también que hay órganos descentralizados que en razón de ser descentralizados se admite la participación del Congreso y que está únicamente vedado para los órganos desconcentrados la propuesta que está sobre la mesa la propuesta que vamos a votar no versa sobre un desconcentrado amigas y amigos senadores el sistema nacional de seguridad pública es un sistema constitucional de coordinación no es un órgano descentralizado del Ejecutivo el Secretario Ejecutivo del Sistema no es un empleado del Presidente es quien se encarga de coordinar los esfuerzos a nivel nacional y las facultades constitucionales para la mejor procuración de justicia y el mejor ejercicio de la función de seguridad no podemos hablar de un órgano desconcentrado tratándose de un comisionado nacional de seguridad se ha reconocido aquí que esa objeción constitucional no es absoluta se ha reconocido que los descentralizados si admiten esa posibilidad de definición de ley se admitió para Pemex pero no se admite para la materia de seguridad pública amigas y amigos senadores el PRI tiene tres posibilidades votar en contra de que el Congreso ratifique estos nombramientos controvertir incluso ante la Corte en caso que resulte aprobado o votar en Congreso y reconocer que en democracia los controles los límites al poder la rendición de cuentas no daña no debilita no obstruye sino legitima aquí lo que sucede es que lo que impulsaron como oposición hoy les incomoda como gobierno a nosotros hemos impulsado la misma oposición como gobierno y hoy como oposición muchas gracias gracias señor senador Roberto Gil Suar para hablar en pro de este artículo reservado se le concede el uso de la palabra al senador Arturo Zamora Jiménez del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional gracias presidente muchas gracias presidente senadoras y senadores cuando este dictamen se sometió a la discusión en términos generales gran parte de las intervenciones estuvieron centradas al punto que en este momento estamos retomando que es la reserva que hizo nuestro compañero a nombre del partido revolucionario institucional es evidente que el PRI está de acuerdo con la transparencia lo hemos dicho lo hemos repetido y lo seguimos sosteniendo es evidente que el PRI seguirá estando a favor de la rendición de cuentas también es evidente que nuestro partido está de acuerdo en respetar el marco normativo y por supuesto el marco constitucional tenemos el interés de que los servidores públicos de los servicios de seguridad en el país también vengan a que sean ratificados por el senado pero tenemos ese interés para que esa ratificación sea dentro del marco constitucional es evidente y se ha dicho que se puede hacer pero queda claro que no podemos asumir nosotros facultades que no estén expresamente concedidas en la constitución por esa razón reiteramos estaremos presentando el grupo parlamentario del PRI una iniciativa de reforma constitucional para dar el marco jurídico que permita convalidar este tipo de nombramientos a través de su ratificación y lo hacemos así por lo siguiente no queremos que se nombren servidores públicos en cuyo caso las funciones que van a ser tan importantes en el ámbito de la seguridad pública del país sus actividades y decisiones vayan a ser combatidas de ineficaces por haber sido sometidos a un proceso que no está debidamente regulado en la normatividad creo que es muy importante los alcances jurídicos pero es más importante aprovechar el uso de la palabra para decir que con esto queremos nosotros dotar al gobierno mexicano de un instrumento jurídico que sea capaz de modificar el estado de cosas en el ámbito de la seguridad pública queremos darle al estado mexicano la fuerza necesaria de coordinación y queremos cambiar el método es cierto que si el método no ha funcionado el método habrá que cambiarlo también es cierto que hay jurisprudencia que nos prohíbe dar el paso al cual nosotros hemos estado en contra de ese paso pero estamos de acuerdo en la transparencia estamos de acuerdo en la rendición de cuentas y estaremos de acuerdo por supuesto en la ratificación de los servidores públicos lo decimos en forma categórica para que no haya duda alguna y esto es así en virtud de que lo establecido en la novena época de la suprema corte de justicia de la nación en reiteradas ocasiones ha determinado que estaríamos invadiendo facultades que le son propias del poder ejecutivo en el caso de que tomemos este tipo de decisiones y el hecho de que se haya creado la décima época el año anterior no deroga la jurisprudencia en virtud de que esta tiene los cinco precedentes que la sustentan amigas y amigos senadores nos hemos olvidado de las bondades de la reforma hemos omitido decirle a México que hoy hemos votado todos los senadores a favor de una reforma que viene a fortalecer la oficina de la presidencia de la república nos hemos olvidado de decir y destacar que hoy estamos dando instrumentos a la secretaría de gobernación para que se pueda facultar al gabinete legal y ampliado de las herramientas que se necesita para fortalecer un sistema de coordinación en todo el país para combatir eficazmente la inseguridad para regresarle al país los tiempos de tranquilidad de paz y de libertad que anhelamos los mexicanos no hemos destacado las bondades de la modificación en esta reforma a través de la modificación que se hace a la secretaría de desarrollo social en donde se propone un modelo de inclusión y participación social en las decisiones para que llegue a toda la población tampoco hemos destacado que la creación de la secretaría de desarrollo territorial urbano tiene una visión muy clara para establecer políticas públicas para el mejor aprovechamiento del territorio agrario y urbano con un enfoque social muy importante y tampoco hemos mencionado las bondades del nuevo régimen de control gubernamental que pretende combatir con eficacia y eficiencia la corrupción que desafortunadamente ha campeado en el territorio nacional amigas y amigos senadores yo les pido el voto a favor de esta reserva y les anunciamos el grupo parlamentario del PRI que en estos momentos estaremos presentando la iniciativa constitucional correspondiente para dar carta de naturaleza a los esquemas de transparencia para dar carta de naturaleza a la ratificación de funcionarios y por supuesto de la rendición de cuentas señor presidente solicito que se pida la asamblea si este asunto está suficientemente discutido muchas gracias gracias señor senador Arturo Zamora Jiménez en el escaño para qué asunto para rectificar hechos para hechos se le concede uso de la palabra al señor senador preciado en la teoría liberal para que un estado sea constitucional democrático tiene que cumplir dos requisitos el primer requisito es garantizar los derechos humanos y el segundo requisito es que haya división de poderes aquí se ha dicho que el presidente de la república por los votos que obtuvo tiene la facultad de plantear al congreso la reingeniería administrativa que necesita para gobernar y cumplir con lo que prometió en la campaña y que por lo tanto se la deberíamos de conceder tal como la envían esos mismos votos que obtuvo el candidato del PRI para ser presidente de la república son los mismos votos que llevaron a los diputados y a los senadores hoy presentes a construir el congreso de la república y eso es lo que le da equilibrio al poder ejecutivo del poder legislativo por eso en este equilibrio en el que queremos transitar efectivamente el poder ejecutivo puede enviar una propuesta por ejemplo por ejemplo de presupuesto y es el congreso a través del control presupuestal que la puede reconducir el ejecutivo por supuesto puede ejercer el gasto pero es el congreso el que a través de su comisión de vigilancia vía auditoría superior puede revisar ese gasto el ejecutivo puede plantear una cantidad de nombramientos que señala la constitución y las leyes y es el congreso quien las puede aprobar ratificar o no aprobar este control político que se está pidiendo el día de hoy es para mantener el equilibrio entre el ejecutivo y el legislativo y es válido que pueda establecerse en una ley el artículo 89 en su fracción segunda lo leo literal dice las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes segunda nombrar y remover libremente a los secretarios de estado remover a los embajadores cónsulos generales y empleados superiores de hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la unión cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la constitución o en las leyes ni siquiera requiere interpretación la fracción segunda es clara cuando señala que puede hacerse un nombramiento que esté contemplado en la constitución o en cualquier ley que el congreso de la unión apruebe en ese sentido es absolutamente falso que pueda señalarse que es inconstitucional que se establezca en una ley la posibilidad de nombrar a los encargados de la policía y de la seguridad del país no estamos en contra del diseño institucional que quiere plantear el presidente de la república aunque no lo compartimos de fondo pero si estamos a favor que existan esos controles como ya los mencioné hay control presupuestal hay control constitucional hay control político hay control fiscal y hoy en términos de control político democrático es importante que se conserve esta facultad del senado de la república para que los nombramientos que vaya a ser el presidente de la república puedan ser ratificados por este senado de la república es importante que conservemos esa facultad pero además es importante que en una interpretación literal del artículo 89 fracción segunda en la última línea cuando dice en la constitución o en las leyes no pueda ser manipulada por ninguna otra visión diferente por ello compañeros estamos en contra de la reserva propuesta por el senador que la hizo y vamos a votar en contra de ella para que el senado mantenga el equilibrio de poderes que debe existir entre el ejecutivo el legislativo y el judicial gracias senador preciado pido a la a la a la secretaría para para qué asunto señor senador para qué asunto a ver pido a la secretaría que 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 le que le que le des unido al senador al escaño del senador javier para qué asunto señor senador ya para para hecho señor presidente conforme reglamento para rectificación de hechos se le concede el uso la palabra quiero hacer una reflexión en esto que constituye un debate supuestamente sobre constitucionalidad pero también quisiera hacer una reflexión a todos los miembros del senado sobre lo que significa en política la palabra en medio de nuestras históricas desconfianzas en medio de un largo camino de confrontaciones y lo vuelvo a reiterar de regateos cité al inicio de mi intervención que el domingo pasado todos celebrábamos un acuerdo nacional de carácter político para impulsar una agenda de reformas legislativas comunes se alzó la celebración en el castillo de Chapultepec para celebrar la coincidencia la convergencia en la diversidad y creo que todos los que estamos aquí sabemos que al interior de partidos de organizaciones de bancadas ha habido e incluso hay dudas sobre la capacidad para cumplir los acuerdos es tanta la historia de incumplimientos que hay resistencias y reservas de si realmente vamos a llegar y ser capaces de concretar en los hechos esa agenda común ¿por qué hablo de este hecho? porque esta discusión porque este debate lo único que está haciendo es engrosar la desconfianza está ensanchando la duda está generando que quienes tienen pues no sólo incredulidades sino pretextos nos reprochen y nos digan con toda claridad ahí está ahí está lo que realmente son los actores políticos es muy delicado lo que están haciendo porque ustedes ahora son el partido en el gobierno y porque ahora ustedes son los que tendrían que estar respaldando aquí al presidente de la república no nosotros y este debate lo que hace es envenenar el ambiente de diálogo y de acuerdo ahora nos ofrecen una reforma constitucional así nos la han ofrecido varias veces bueno la legislatura que combinó ambas cámaras nos ofreció el PRI la reforma constitucional al 24 de la constitución en materia de libertad religiosa y al 40 en términos de estado laico y que ha sucedido en los hechos nos han incumplido avanza la reforma constitucional al 40 en los congresos estatales el estado laico y la votan en contra los congresos PRIistas en materia de libertad religiosa y saben que pasa cuando eso sucede en política se destruye el eje la piedra angular sobre la que se construye el diálogo y los acuerdos que es la palabra la semana pasada nos ofrecían las ratificaciones incluido para sacarlas el martes no ahora vamos a dejar que transite la toma de protesta del licenciado Peña Nieto démosle la reforma en sus términos y luego hacemos la adecuación a la ley orgánica de la administración pública federal incluida las ratificaciones y ahora eso ya se dispersó compañeras y compañeros el único instrumento de trabajo que tienen los parlamentarios es la palabra cuando se prostituye la palabra se prostituye todo porque en el principio fue el verbo y por eso compañeras y compañeros los llamo a rectificar sobre las consecuencias políticas de este falso debate los llamo los llamo a rectificar y a concretar en los hechos que realmente tienen voluntad de someterse a los acuerdos firmados por su presidente de la república y nuestros dirigentes nacionales de partido ¿quién les va a creer que si no quieren someterse a la ratificación de dos funcionarios de policía van a cumplir las reformas en contra de los poderes fácticos del país eso es lo que está en medio de esta discusión o somos o no somos ese es el tema gracias señor senador Javier Corral pido a la secretaría una vez que ha agotado la lista de oradores pido a la secretaría que abra el sistema electrónico hasta por tres minutos para recoger la votación que hagan la lista de oradores Gracias. 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 Cierrese el sistema electrónico de votación al haberse agotado el tiempo. Gracias. De acuerdo a nuestro artículo 59 de nuestro reglamento, párrafo segundo, que dice a la letra. Si en el transcurso de la sesión se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el presidente declara concluida la sesión. Declaro concluida la sesión. Sonido del escaño de San Orgambúa. Sonido del escaño de San Orgambúa, por favor. Señor presidente, con todo respeto. Primero, éramos 124 los que pasamos lista el día de hoy. Se hace quórum con 63. Hoy, la votación que acaba de borrar eran 63 votos. 62 a favor. Una abstención. Y usted estaba ahí presente y no votó. Usted estaba ahí presente presidiendo la mesa directiva, presidente. Le pido que cumpla con su deber y apruebe esta iniciativa. Si me permiten, pediría que me dieran el registro de los votos emitidos en la votación anterior. Senador Pinchina. Les reporto el resultado de la votación, señores legisladores. ¿Les puedo reportar el resultado de la votación? Gracias. Me permite reportar el resultado de la votación, senador Penchina, y después con todo gusto de doles a la palabra. Y al senador, gracias también. Se emitieron un total de 63 votos. No, incluida la abstención, senador Penchina. Son 63 votos, incluida la abstención. De esta manera, de acuerdo al artículo que di lectura, se confirma que no hay quórum y tengo la obligación de suspender la sesión. Sonido en el escándalo, senador Gracia. Perdón, senador Penchina y después el senador Gracia. Debo de entender, señor presidente, y es una pregunta respetuosa a usted como presidente de este Senado. Si usted canceló la sesión, debo de entender que usted está presente. ¡Claro! 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 Senador Gracia. La lectura del artículo 59 en el párrafo segundo del reglamento del Senador de la República es clarísima. Si en el transcurso de la sesión, se produce la falta de quórum en alguna votación nominal, el Presidente declara concluida la sesión. Usted cumplió cabalmente con su obligación. Es claro que en el 65 para el acorde, ¿dónde dice? Sí, Senador Penchina. Le hice una pregunta respetuosa, Presidente, a la que no tuve respuesta. Pero debo de entender que bajo la lógica del Senador Gracia y ante la ausencia de su presencia, pero como todos damos cuenta de que usted está aquí presente, entonces hay quórum. Y usted puso la palabra. ¿Puede abrir de nuevo para que el quórum? Me permite, Senador Penchina, le ratifico, le ratifico, que estoy presente y pido que se registre, no, me permite, y pido que se registre mi voto, pido que se registre mi voto en contra. Con eso, es un total de 64 votos y de todas maneras, no hay quórum. Gracias. 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 Es como esto, con la compañía. Gracias. 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 Gracias.